Toma Luis No, no, esa no Mañana es Navidad Un pan dulce Y un poco de vino Ya que no puedes comprar Toma Luis Llévalo a tu casa Y podrás Junto con tu padre La Navidad dejará Mañana No vengas a trabajar El pueblo Estará de fiesta Y no habrá tristeza Señora Gracias por lo que me das Pero yo No puedo esto llevar En el día de esta Navidad Mi padre Me dará algo mejor Me dirá